mira aquí está un maletón, vamos a ver que tiene, está bien pesadito está pesada esta maletona, vamos a ver que hay y, ah canijo la agarre al revés disculpen por ahí, está al revés, pero parece que es una maquinona simón, ahí está la maquinona, irá a escribir boga rescatando storage, boom y más ahí está gente, que cura no, cuántos usaron una de estas pues un montón de gente, yo ni la podía ahí está, si la alcanzo a apreciar, la vamos a cerrar y la vamos a hacer por un lado también está viejita esta, puras cosas como, como bien viejillas este era del Godzilla también, pero no tiene nada ahí está esto también, hay cositas tiradas aquí pero estas son como sobres y eso, vamos a ver este calde que tiene a ver, a ver, a ver, mira órale, la OSCU, un CV viejito, ahí está un CV, ahí está atrás el serie y todo eso está bien está viejito este, está bien viejito voy a poner ahí una bocinita del año de la inquisición ahí está a ver, qué más hay aquí este para CV también audio box, ahí está una, una de estas para cobrar, mira gente una cobradora ya se hizo la machaca, ahí está qué lado ponemos la, miren un eh, qué loco esto, miren ahí está, a ver si alguien se acuerda de esto no, no creo está viejita ahí está, la voy a poner por un lado y aquí hay unas cositas, miren vamos a sacarlas por acá y voy a sacar esta también y voy a mover esto de aquí porque me está estorbando oh, mira, 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 mira espérate cabellito los lentes vamos a ver vamos a ver qué pedo con esto guache raza qué es esto guache indiana ey qué onda será de colección todo esto ey, son de colección verdad guau guache y no es una guache una dos tres ahí están hay una ahí para que las miren guau son tres y acá hay más, mira oh, aquí dice algo tres, cuatro, cinco oh sí, también es tres, cuatro, cinco no, no sabe qué ni sé ni qué rollo pero mira gente son más de estas miren nuevecitas ahí están boom todas vamos a ponerlas aquí ahí está no sé no no esas son diferentes todos los estados todos los estados fíjate ahí así mira ahí está ahí está y ahí está para que los miren a gusto ahí ahí está son todos oh, aquí otra hay otra cajita aquí abajo mira, estos también son diferentes uh, ya lo abrí se abrió sin querer queriendo gente pero ay, ay, ay me van a regañar no, para si lo dejo los pegaron no sé por qué los pegaron estos ahí está no los vieran pegado los pegaron con el tape pero ahí está miren gente boom ahí está que lo alcance a presionar machine son los presidentes son los presidentes? no hay torreos no, pues son de 1989 83 87 no sé gente qué rollo con esto seguida les digo sigue sorprendiendo man aquí hay algo mira también a ver vamos a ver es lo mismo que eso o qué mira aquí hay más histórica colección esos venían aquí acá hay más cucharitas me no manches gente neta que estoy como patinando mira que hay más estas cucharitas wow qué machine esto es lo chido de encontrar gente las cosas que uno no sabe ni qué rollo yo no sé ni qué rollo con todo esto pero me pongo bien feliz mira esta mira wow no sé qué onda si valdrá una feria o no valdrán gente pues ayúdenme ahí por favor ayúdenme los engachos ahí está y aquí hay otro igual mira que se mira adentro para que lo saco es igual que este se me hace que va a ser ese mira si es George Washington pero faltan dos aquí así es que híjole que viene que bien estamos encontrando buena colección así es que todo esto gente yo no sé qué hacer con ello pero lo voy a guardar porque se mira muy importante así es que que bien estamos encontrando chila las cosas eso es lo que quería enseñarles todo lo que está saliendo qué perrón qué machine y espero que les guste el video macizo un montón de likes ahí revienten el botón macizo le haremos unos likes porque si vale la pena lo que estamos agarrando gente ah men ando bien contento la neta híjole qué más estoy temblando qué más vendrá no hemos hallado ni un cofrecito no hemos hallado nada algo chilo va a salir este lo vamos a vender todo está bien está bien así es que vamos a ponerlo a otro lado esta cajita también para donde van las colecciones porque es el rollo dónde voy a llevar a vender todo esto voy a llevar a esta pues y vamos a ver qué rollo con esta esperemos que te ve en chila ya leí algo ahí pero no sé no sé no sé no sé así es que me emociono porque cada caja que estoy abriendo gente que me saca de onda machine este pero aquí está este periódico este es un poker set y el nuevecito nuevecito este ahí está para que lo washe que viene buenas cositas que machine y de qué es Winston de lo de de las de carreras así es que ahí está está este aquí este esto no lo vamos a ver porque está está selladito vamos a sacarlo de aquí what ahora qué son tops dice tops de qué serán estos mire gente no sé qué rollo con esto nada mire eso no sé de qué son la neta que no están esos ir a que hay más de los mismos ir a Godzilla a ver aquí está Godzilla está chilo eh machine hay muchos ir a tops 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 esto de qué será necesita que chequearlos men porque están están bien guardaditos necesitamos que revisar todo este jale a ver déjame poner esta aquí aquí están unos unos papeles no sé qué hay más revistas mira de estas mira esto mira wow mira lo que está ahí Jurassic Park que rollo con esto mira uh mira uh Superman a ver que tenga no sé qué rollo gente estos son yeah son comic books este estaba 2.95 no está tan viejo pero es el de Superman está selladito está nuevo este también miren ahí está first issue agosto 1.50 valían número 1 son libros número 1 número 1 wow X-Force puras colecciones men mira los wires te aseguro que hay buen billete en todo esto gente mira qué machine aquí está lo de Jurassic Park mira este mira mira wow neta que estoy como sacado de onda porque está saliendo y saliendo y saliendo hijo en la nota bien perro en esto bien machine guasa guasa mira está batman ahí está está el batman también que bien son tops guasa que hay otro este no sé que es pero también son cómics y también son todos estos que están aquí adentro hay muchos libros saben que todos estos colecciones gente lo voy a poner por un ladito me estoy emocionando más chilo voy a sacar todo vamos a ponerlo aquí todo raza para que guase y aquí está este también que me estorba la cajón aquí arriba y aquí está otra así es que aquí está una bolsita también este no sé por qué es voy a echar aquí los que hay aquí ahorita los que ya realizamos lo vamos a echar aquí a un lado y vamos a mover esta también para ponérsela ahí para que mire bien este también se vaya pues está esta aquí para jugar ahí está para las damas valía 50 centavos a ver el que hay aquí adentro vamos a ver vamos a ver vamos viendo dijo el ciego ¿no? aquí hay como más más de estas cartitas o qué está esto tiquetes yo creo de AX eso y esto también wow pues sabe qué será eso yo creo que fueron a mirarlos vamos a poner para atrás porque no sé ni qué rollo tengo que chequear eso también pero men son cosas que sorprenden gente porque la neta no sabemos ni qué rollo pero alguien que sabe nos va a decir de volada ¿sabes qué? tienes algo bien o algo que no vale nada estos no los hemos chequeado pues aquí hay otros puños pero son de los mismos ahí está aire boom boom ahí el que le sepa ahí me dice ahí está ahí está aire que lo baje son todos los librillos esos también también viene con la con la fotillo ahí está así es que pues que chilo más y más y más así es que vamos a tener que acomodarlos igualito para atrás porque son como conectibles esto le digo y no sé ni qué onda ahí si usted sabe como le digo ayúdame a hacerme un paro ahí y vamos a hacerlo por un lado vamos a ver esta primero vamos a ver qué hay aquí ah esos son de ahí mira ahí está está bien son de de vidrio son como de mármol y si son de mármol ya me pegué uno ahí está son de mármol estas así es que mira ahí está la blanca boom están chilas están perronas ahí está están todas aquí adentro yo creo está un taller en la cajita gente aquí están todas las voy a tener que envolver ahí como se pueda pero estas van con eso ahí está ahí quedó al 100 este va con esto y vamos a ver aquí qué es esto score pads yo creo que los que ganan de hino de eso otro game ok ahí está está ese está ese bien y tenemos esta cajita también aquí que son estos Winston Wiccan más mira 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 cartas de gente guaya yo jugaba este yo tenía este que nunca lo podía armar pero ahí está bueno ahí lo voy a dejar y son jueguitos que hay aquí adentro a ver este mebrito que está aquí adentro a ver este también ahí está aire pues son jueguillos así es que vamos a estarlo guardando por un lado porque son viejitos también la mera neta que me quedé como patinando con todo esto la mera neta que sí está bien chilo vamos a moverlo todo esto de aquí y bueno vamos a abrir esta última así es que raza ahí está muy chicoteado vamos a ver que show vamos a ver que tiene esperemos que algo bien chilo y este me trae la alergia gente me trae la alergia macizo así es que vamos a ver que rollo con esto estas son bolsitas puras bolsas y aquí está este es un disco o calendario o yo pienso que si va a ser un calendario ey es un calendario si es cierto lo que hice mi esposa es un calendario y aquí que hay vamos a ver esto estos son más libros gente más libros oh si calendario simón libros libros es un calendario ese raza pero más libritos tienen muchos de estos del el ex 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 muchos 19 es la colección entera yo creo son la colección entera así es que en esta cajita va a estar la colección de eso y ahorita vamos a hacer esa bolsita ahí lo voy a dejar mientras lo voy a mirar lo están chilos ahí está aire y vamos a ver que tiene esto y cartitas mira de lo mismo ve que onda mira unas cartitas estas me da miedo desemburucarlas pero ahí están muchas cartitas de esas también que onda con esto que rollo con esto esta vez chilo sabe que no se ni si sea una buena conexión o no pero pues ahí tengo bastante tengo bastante para vender y pues lo más chilo es que seguimos encontrando todo esto que falta aquí está esto también y que será que será quien sabe gente irlo más para allá yo creo que muchos videos van a salir de aquí raza ojalá que les esté gustando ojalá que les esté encantando el video así es que denle like y pues ahí compartan y ojalá que podamos seguirle grabando lo más mejor que podamos pero todo esto está lleno así es que también las maletas faltan y que tendrá esta caja aquí vamos a verlo en el siguiente capítulo así es que sigan mirando muchas gracias nos vamos de camping y les quiero grabar algo allá algo bien chilo así es que vamos a llevar los chamacos a que se diviertan también ahí estaremos por tres días por allá en camping así es que esperemos les haya gustado gracias por ser tan chilo saludos bendiciones y no se olvide de darle la gloria a que nos andamos chau